Ay, solo vimos las nubes y el atardecer, oye, pero como amigos, ver atardeceres es típico de amigos en un avión. París está a salvo de los villanos. ¿Será que Ladybug y Cac Noir lograron detener a Hawk Moth? Clara, contar con los detalles. Olvídate de París, amigo. Estás en Nueva York. Tu papá no está. Y cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Abre los ojos, querido amigo. Disfruta.